Pues cuando quieras. Bueno, si os parece empezamos. Buenos días según ONG a todas y a todos. Empezamos el pleno convocado para día 15 del 11 del 2018 con el siguiente orden del día, el punto número 1. Aprobación, en su caso, del acta del 18 de octubre del 2018. Algo que decir al acta de alguien. Voy a quitar el teléfono. Nada. Pues entonces le damos el ok. Si no hay nada que decir, pasamos al punto número 2. Nombramiento juez de paz y sustituto. O sustituto. Bueno, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en escrito remitido con fecha 13 de septiembre de entrada, plantea que hay que requiere al ayuntamiento para que haga propuesta de nombramiento de juez titular de este municipio, el coagado de paz de Orcoyen, para lo cual da una serie de recomendaciones en el sentido de que debe ser decidido por el pleno, con voto de mayoría absoluta y, vamos, es por el plazo de cuatro años, etc. Y hay que mandar el certificado del acuerdo para que vengan, para que vean el nombramiento. El procedimiento para la elección pasa por una exposición pública de la albacante, que se publicó el 4 de octubre en el boletín 193, y para que se presenten solicitudes. Y en el plazo concedido se presentaron tres solicitables. Andrés Moriano Bermúdez, Iranzu Peña Echeverría y Toni Villacorta Flores. La comisión, cuando vio esto, las solicitables no venían acompañadas de ningún tipo de currículum, y se quedó en que yo me encargaba de solicitarles los currículums, y conforme han ido llegando, os lo he ido pasando, por lo tanto, yo creo que los habéis visto, y ya, pues entonces ya es vuestra decisión, lo que tenéis que tomar. Bueno, pues ahora habrá que decidir cuál de los, después de que, si habéis analizado un poco los currículums, decidir qué persona os parece más adecuada para cubrir el puesto de juez de paz, y qué criterios vamos a seguir para elegirlo. Vosotros veréis, Erika, ¿qué tienes que decir al respecto? Si tienes que decir algo. Sí, bueno, yo espero que... Sí, he estado viendo los tres perfiles profesionales, y... y bueno, pues me quedé un poco... con la falta de elegir, de consensuar entre todos un criterio, un criterio de valoración. Sí. Alguna pregunta personal, o algo, no sé, el resto... Bueno, es que en realidad, no sé, yo podría decir que... Eso, a ver si te lo arreglamos y ahora no lo utilizas. Ahora lo voy a utilizar. No, que... No sé, no acabo de entender, no acabo de entender por qué se pidió los currículums, ¿no? Porque yo creo que... Yo digo, ¿eh? Puede ser que sea preceptivo o que así lo pusiese, pero el problema está que yo creo que es mejor que tengamos un juez de paz de casa, o sea, no irnos a Tabucigalpa a buscar uno porque tiene un currículo extraordinario. Entonces, ahí tenemos el problema. Entre dirimir si de casa hay currículum o currículum o no de casa. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. En el juicio tenemos que decidir. Yo en este momento, nosotros en este momento, pues no. No tenemos un juicio. Un juicio bueno para poder decir. Bueno, nosotros... Nos parece un valor añadido el tema de que sea un vecino o vecina de la localidad, pero bueno, tampoco tenemos claro cuál va a ser el criterio, si vamos a seguir algún tipo de criterio con respecto a la elección del juez. Sí que nos pareció un valor añadido y que sea alguien del Coyen. Ramón mismo comentó en la comisión que desde el punto de vista de la efectividad y la practicidad era mucho más práctico y mucho más fácil que fuera alguien del Coyen para poder venir a firmar en determinado momento un documento o cualquier historia, pero bueno, estamos abiertos a saber de qué comentáis. Pues bueno, recibidos los currículums, que yo creo que igual cuando se planteó, igual... Se propuso los currículums, no era tanto como un currículum de este tipo, de un tema laboral. Nosotros preguntábamos más como que se nos plantease, ¿no? Pues que se nos dijese por qué quieren desempeñar ese puesto aquí, más que un nómeramente de experiencia laboral, que en muchos casos quizás ni es necesaria ni es relevante. Las funciones del juez de paz han sido ocupadas en muchos pueblos por gentes diversas, con más o menor formación. Entonces nosotros, como planteamos en comisión, pues creemos, aparte de lo que creíamos, como planteó Ramón, que para la operatividad del juego de paz tiene que ser alguien que resida en el pueblo. Entonces nuestra propuesta es clara, nombramiento de la persona que venía estando desempeñando el cargo hasta ahora, y respecto de la persona sustituta, seguimos sin... No nos han dado los motivos por qué personas en relación con Orcoyen quieren ocupar el cargo del juez de paz de Orcoyen, entonces si dices el planteamiento sea dejarlo vacante, y si es necesario nombrar a alguna persona, pues de las dos personas restantes que han presentado currículum, entendemos que... No, es que no me dice bien el nombre. Que Irán Zupeña tiene un perfil más social, y por criterios de paridad que este ayuntamiento debe cumplir en los nombramientos, pues entendemos que si el titular es un hombre, la suplente debería de ser mujer. Pero remarcando que quizás deberíamos plantarlo, dejarlo vacante, porque seguimos sin ver la operatividad. Leyendo la convocatoria pone titular, o sea, no pone vacante. Yo igual... Ah, vale. Realmente pone lo vacante, leyendo ahora lo del tribunal pone titular. Pues entonces nuestra propuesta es mantener a la persona que estaba. No aviso nunca. Pues entonces nuestra propuesta es mantener, volver a elegir a la persona que estaba. El último nombramiento, porque estos son cuatro años, el último nombramiento, no se hiciese al mismo tiempo titular y vacante, ni que haya nombrado un vacante, un sustituto, que aún no ha cumplido el tiempo, que tampoco lo sabemos, porque no llevo mucho la cuenta. Pero de nuevo requerimiento es titular. Entonces tendríamos que nombrar exclusivamente el discurso. Nuestra propuesta es renovarle al actual, es el único que es vecino del pueblo, conoce el puesto, tiene interés en continuar. Quizás empezó cuando no había muchos candidatos para este puesto, entonces pues bueno, pues eso también habrá que valorarlo. Nosotros también íbamos un poco en esa línea, pero bueno, antes de poder hacer una propuesta un poco en firme, pues queríamos escuchar un poco cuáles eran vuestros criterios. Entonces si os parece bien, o qué te parece, Erika. Me parece bien. ¿Vale? Ya he dicho yo que me está hecho. ¿Todos de acuerdo? Venga. Pues adelante, ¿no? Unanimidad con que sea Andrés Moriano. Vale. Pues si os parece bien, pasamos al punto número tres. Misas electorales. Tenemos la remisión de la oficina del censo electoral donde todos los años, cuando toca el siguiente año elecciones, algún tipo de elecciones, recuerda los colegios electorales, por si hay alguna variación, si se ve interesante cambiarlos, si se mantiene no hay que decir nada, pero vamos, llega este tipo de comunicación y se traslada al pleno para ver si se considera correcto lo que viene, se mantiene o se cambia. Nosotros volvemos a mantener nuestra postura inicial, que era la de mantener las dos sedes electorales, los dos colegios electorales, como se llamen, eso sí, cambiándole el nombre del centro de la ludoteca, en vez de poner la ludoteca, ponerle el local multiusos travesía, Juslapeña, por ejemplo. ¿Tiene número? ¿Tiene número? No sé cuál es el peor. Peor, eso es más de la peña. Yo creo que locales, multiusos, travesía, Juslapeña. ¿Algo que decir? Erika. Como comenté en la comisión, a mí en las últimas elecciones, creo que he sido todo centralizado en el centro cívico, yo seguiría con esa tesitura, porque al final, pues para cuestiones metodológicas y cuestiones de operatividad, dejar a hacer recuentos y luego también mirando también un poco por el tema de las personas que tienen que estar trabajando esos días, mantendría todo en el centro cívico. Muy bien. ¿El Ángel? Nosotros no están exactamente igual en el sitio de lo que entro. Tienes un motivo, lo que ha dicho Lika, tienes un motivo porque tienes allá todo junto, pero también tienes la posibilidad de que asista menos gente, porque hay mucha gente que desplazarse de allá hasta el centro cívico, pues hay que tener bastante mayor. Tampoco lo vemos mal, que estén en los dos sitios, o sea, por nosotros, una cosa indiferente. ¿Bresho? Pues bueno, nosotros como recordamos en la comisión, en las dos últimas convocatorias electorales, se transmirió que por un tema económico y de personal que era mejor centralizar todo, pues bueno, no estamos cerrados a que se facilite la participación y se ponga otro tipo de meses electorales, pero con el mismo criterio de distancia, de facilitar la participación, lo que queremos proponer es que haya una tercera mesa electoral en María Mira, porque el pueblo queda tanto más lejos del centro cívico como el barrio. Entonces, si lo que apostamos es por facilitar la participación al máximo, queremos proponer que haya una tercera mesa electoral en María Mira. Bueno, de momento, si os parece, votamos nuestra... Lo presentamos como enmienda a Invoche. Bueno, pues votamos la enmienda primero, ¿no? ¿Votamos? ¿Es posible incluirle a la mesa? Bueno, esto son dos propuestas. Luego, luego, la oficina del censo te admite o no te admite porque analiza un poco cómo divide la población, a qué población puede atender esa mesa y si ve que hay población te lo admite. Pero bueno, puede ser que se haga propuesta y no te lo admita, pero vamos, eso no quiere decir nada para que sea la propuesta. Bien, pues votamos la enmienda o tenéis algo que decir. Hay otro criterio que barajan ellos. Más mesas, más gastos electorales. Entonces, eso... Es que esos fueron los argumentos que se nos dieron en las dos anteriores convocatorias, pero entendemos que si cambiamos de argumento... No, pero eso no tiene que haber que ser todas juntas. Es el número de mesas. No tiene que ser. El número de mesas tiene que tener interventor, o sea, tiene que tener las personas tú puedes tener todas las mesas juntas. O sea, en vez de cuatro puedes tener cinco, por ejemplo. Todas juntas. Son más personas atendiendo esas mesas. Si las tienen separadas es igual, son las mismas personas. Si tú pones una mesa más, tienes que tener un presidente y dos vocales en esa mesa. Entiendo que entendemos que si hay tres locales de votaciones, se reparten las mesas en los locales de votación. Ah, entonces no sería una mesa más. O sea, un local electoral más. Pero, ¿hay trasladar una mesa de algún sitio? Una de las... Ellos sabrán cómo tienen que organizar el año. Las propuestas son, entiendo yo, para que, hay cuatro mesas, cuatro propuestas. Se están barajando sobre cuatro mesas. Una cosa es que estén en el mismo local o que estén en dos y dos. Tú planteas una mesa más. Planteamos que haya un local de votación más para acercar con dos mesas. Con dos, con una con las que tengan las... O repartir las cuatro. Que se repartan. O sea, que haya un local electoral más. O sea, las mesas, se dan circunstancias con este reparto que hay gente de Saramago que tiene que ir a votar al barrio y gente también de Saramago que va a votar al centro cívico. Vale, vale. Pues, que distribuyan las mesas como que era conveniente pero que haya tres locales de votación. ¿Para hay dos mesas? No, en este caso no. Pero a ver, en María Vila hay cuatro. ¿Una, dos? En el centro cívico yo creo que hay cuatro o mínimo siempre. Pero el problema está que independientemente de donde estén las mesas, como va por orden alfabético No, pero te ordenan por calles. Entonces, si se pone una mesa de María Mira o dos, pues mandarán a votar a María Mira a la gente que vive más cerca de las calles no sé exactamente de cuáles. Ellos lo ordenarán. ¿Eh? Depende cómo va a la calle. Por eso, por el número que genera al final en la mesa tampoco ponen mesas con infinito número de gente. Entonces, lo que se plantea es que si se abre un local de votación o no tenga que haya otro María Mira. Aquí tampoco decidimos cuáles entran en cada uno, ¿no? Sí. AL, mesa A, de la AL, pero ¿de qué calles? Pues repartirán las calles. Esas calles las repartan ahora las del pueblo que voten de María Mira. No sé si tienen que poner una mesa más, tienen que repartir las mesas por el pueblo, ellos son los que deciden y se organizan. Nosotros lo vemos. ¿Qué vemos? Es que sí lo vemos. ¿Una mesa más en María Mira? Sí, porque el argumento tiene que ser el mismo. O sea, si facilitamos el barrio de Cupueta, una sede electoral en el barrio de Cupueta para acercar las votaciones a la población, entendemos que también en... ¿Y qué vas a poner? ¿Una mesa? Una en el barrio, otra en el María Mira y dos en el cívico. O sea, cuatro mesas y dos cívicos. O eso es un lío de la mesa. El número de mesas, entiendo que decidiera... Pregunto, ¿eh? Que decide la Junta Electoral en función del número de votantes que hay y de cuántos ponen cada mesada. Pues no sabemos si va a haber una, dos o... No, son cuatro mesas. Tú las puedes distribuir donde quieras. ¿O sea, tenemos que distribuir cuatro mesas? Entonces, es una en María Mira o una en el... Dos en el centro cívico y una en el barrio. Eso sería... Eso sí que sería sin variar las mesas. O sea, ahí sí que... Sí, sería sin variar las mesas, pero ahí hay un inconveniente, creo yo, que es donde hay una mesa les va a cantar el gallo. ¿Qué? Que les va a cantar el gallo. No, no te... Donde hay una mesa menos trabajo que dos mesas. Hay más reparto de población en una ciudad. No, ¿por qué? No, no. Porque aquí, aquí, en Acupueta no van a bajar desde... desde allá. No te bajan. ¿Cómo que al Acupueta no te bajan? Los de Acupueta, según el orden alfabético donde les toque, posiblemente casi seguro les tocarán el barrio y si no tendrán que ir a donde les toque. Como los de pueblo. De la A a la Z de las calles del barrio y en el otro lado será de la A todos en la misma mesa de ese número de calles. No va a haber gente de la A a la Z va por calles siempre los censos. Será una mesa que es de la A a la Z de estas calles. Todos los de esas calles. En las calles del barrio. ¿Esa sabe? ¿Esa sabe? ¿Esa sabe? Sí, lo que se trata de la actividad. Yo no lo veo. Sí, o sea, hay de la A a la Z puede haber en el barrio y de la A a la Z puede haber en el pueblo de B. Sí, de la A a la... Sí, de la A a la... Sí, de la A a la L. Bueno, pues sí. Nosotros admitiríamos la enmienda y si os parece votamos. ¿Qué se admite? Primero hay que votar la admisión de la enmienda. No, votar la enmienda. Vale. Venga, votos a favor de la enmienda. O sea, son cuatro mesas. Una en María Mira. Sí. Dos centro cívico y una cupueta. Sí. Vale. ¿Quién ha sido a favor? ¿Tú, Erika, también? Tres. Nueve a favor. ¿Cuántos? 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 ¿Nueve? Todos menos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. ¿Ya está, no? Sí. Venga, entonces pasamos al manifiesto del 25N. Sí. Se presenta la declaración institucional del 25 de noviembre. ¿Ya lo tenéis, lo habéis tenido la copia? Sí, no sé, Tere, ya tienes algo que decir de la declaración. Simplemente, es la misma, ¿no? Que la de... La misma que nos enviaron de... De la federación. Tendrá lugar, la lectura tendrá no, la lectura tendrá lugar el viernes 23 a las 12 en la plaza de la Inglaterra. Bueno, es un tiempo para aprovechar y recordar un poco todos los actos y las actividades que están programadas para esta fecha y que ya se han empezado a colgar los carteles. Recordar a todos que les ayuda a los actos. ¿Vale? ¿Hace falta leer el manifiesto? ¿No? ¿Lo habéis leído todos, todas? ¿Nos parece bien? ¿Vale? Pues venga, pues de acuerdo. Vale, pasamos al punto número 5, nombramiento secretario a la justicia. Este punto no pasó por comisión, entonces hay que votar la urgencia. La urgencia viene determinada por la jubilación del secretario del juzgado de paz que hace funciones de registro y por la necesidad de nombrar. Se hace referencia a que normalmente la normativa dice que los secretarios del ayuntamiento normalmente son nombrados secretarios de los juzgados de paz a efectos de registro civil. Pero también cabe la posibilidad de que se nombre a otro funcionario o funcionaria para ese tipo de puesto, ¿no? Por parte de los ayuntamientos. Aquí se propone que se nombre a una funcionaria porque por las circunstancias de que la secretaria que va a venir es nueva, el juzgado que es el registro civil está ya totalmente informatizado, o sea, no es ya con los libros ni nada, sino que hace falta tener una especie de práctica y de conocer la técnica de cómo se entra, de cómo se hacen los asientos, de cómo se corrigen los marginales. Entonces, esta funcionaria que tenemos ha hecho el curso, ha hecho los cursos y está capacitada para ello. Entonces, igual cargarle a la secretaria nueva sería una sobrecarga que, bueno, si tuviese experiencia no sería tal, pero como no tiene experiencia pues yo creo que es conveniente quitarle. En cualquier momento se le puede nombrar, se puede retomar y tal, pero yo creo que para el funcionamiento del registro civil, que es un registro de certificado, te pide un certificado de nacimiento, de boda, de defunción, es rápido, o sea, no se puede mantener un tiempo ahí para adaptarte, es conveniente nombrar a la funcionaria que es María Luisa y, bueno, eso le quita carga a la secretaria y permite la agilidad y el funcionamiento, garantizar el funcionamiento del registro, ¿no? Por eso se hace, si no, lo normal sería que la secretaria fuese también, pero vamos, no tiene por qué, por eso se hace la propuesta y se hace urgente pues porque cuando en la comisión no nos dimos cuenta de esto y no lo planteábamos, se nos pasó. ¿Algo que decir? ¿Alguien? No, pues me parece que estaría bien y siempre que le quitamos estos inicios de la terrestre a la nueva secretaria pues un poco de volumen de trabajo pues ya sigue haciendo también. Pues pues, ¿nega la gente? ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Te parece bien? Venga, pues adelante. Pasamos al punto número 6, nombramiento secretario de Ayuntamiento de Orcoye. También estaba, no pasó por comisión, también es urgente porque cuando se hizo la comisión no estaban las pruebas acabadas ni corregidas. Entonces, en interdín entre la comisión y el pleno si se ha acabado... Bueno, antes hemos votado la urgencia, no hace falta volver a votar otra vez. Sí, no había hecho contra eso. Por eso, digo, para que quede claro. Sí, sí, sí. Ya, como ya en el pleno ya tenemos el resultado y la propuesta del tribunal a favor de Nerea y Nery Sánchez porque es la que más puntuación ha obtenido, se plantea que el pleno ratifique porque es vinculante la propuesta de la comisión o del tribunal es vinculante para el pleno pero formalmente hay que adoptar el acuerdo. Entonces, lo que se propone es nombrar a Nerea y Nery Sánchez para cubrir temporalmente y en régimen administrativo la plaza de secretaria del Ayuntamiento del Cuello por ser aspirante que ha obtenido mayor puntuación en el conjunto del concurso. ¿Algo que decir? No. ¿No? Pues de acuerdo. Pues bienvenida y ojalá le sea muy leve el aterrizaje como hemos dicho por ahí. Que esperemos que no sea forzoso. Vale, en la parte de control en el punto número 7 resoluciones de alcaldía se dan cuenta las resoluciones comprendidas entre el 16 de octubre y el 12 de noviembre. ¿Algo, alguna cosica de alguna resolución que hayáis visto que queréis preguntar? ¿No? Vale. Nada, ¿no, Miguel Ángel? No. Información de alcaldía pues información de alcaldía yo no tengo mucha cosa la verdad. ¿Falga de las concentraciones? Bueno, lo de ayer de las concentraciones eso como había hay una moción que no se la hemos pasado a Erika porque ha llegado la última hora pero yo pensaba entonces hablar entonces pero bueno, es lo que decís. Bien, pues que ayer se realizaron dos concentraciones una a la 1 y poco del mediodía en la rotonda que hace de intersección entre la PA30 y la NA700 ante la prohibición por parte de la delegación del gobierno de acceder a la calzada y cortar el tráfico pues bueno, bajamos después de haber hablado varias veces con Policia Foral bajamos a donde se nos indicaba que nos podíamos concentrar la verdad que la atención de la Policia Foral fue buena nos consensuamos con ellos qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no al final como nos decía la resolución no se podía cortar no se podía invadir la calza de ninguna de las maneras y se nos dejó concentrarnos dentro de la rotonda que antes he mencionado se nos paró también se acercaron al lugar agentes de tráfico de Policía Municipal de Pamplona que nos pararon el tráfico para poder pasar y para poder otra vez volver a la acera para poder acceder otra vez a Orcoyen y bueno, estaríamos unas 30 o 40 personas en la concentración con una pancarta se hizo una performance se pusieron unos botes de humo donde se nos indicó por parte de Policía Foral y bueno y a la tarde pues ante esa esa prohibición de no poder acceder a la calzada pues tanto la plataforma como yo personalmente decidimos pues no forzar la situación no salir a la calzada no hacer la manifestación y decidimos sobre todo la plataforma decidió realizar una concentración con una lectura de un manifiesto en la plaza del ayuntamiento tampoco estábamos todos los que queríamos porque bueno estaríamos unas 150 personas 100-150 personas bueno pues unas 100 y bueno hicimos la concentración se leyó el manifiesto donde también se animaba a vecinos y vecinas a a seguir apoyando las próximas movilizaciones o actos que se puedan desarrollar en la línea de 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 presionar al actual gobierno de Navarra para que y al parlamento de Navarra para que de alguna manera para que definitivamente incluyan dentro de o hagan los movimientos que tengan que hacer para incluir una partida presupuestaria que sufra de los gastos de la construcción de la pasarela y como he dicho pues bueno mientras podamos este ayuntamiento pues seguirá por lo menos por nuestra parte apoyando las movilizaciones que se hagan en la línea de poder salvaguardar los intereses de los vecinos y las vecinas de este pueblo entonces pues eso como información y no tengo mucho más si me acuerdo de alguna otra cosa como ya os iré informando pues bueno a unos a otros conforme os vaya viendo pero de momento no tengo mucho más cosas bueno deciros que lo que os digo un poco el seguimiento de las obras pues van van el tema de la piscina va bastante bien pero bueno entre las inclemencias del tiempo y demás yo creo que se va a atrasar algún día algún día o varios en carretera Chauri pues ha habido un pequeño imprevisto con el tema de la recogida de la canalización de recogida de aguas pluviales que la dimensión que se planteaba en el proyecto pues parece que es inferior a lo que se exige por parte de la de la mancomunidad y ahí estamos un poco si ponemos dos tubos y ponemos tres entonces por eso inicialmente la planificación el planning de la obra era empezar por Casaboris para que me entendáis por esa zona de Casaboris y luego se ha ido abriendo un poco toda la obra pues porque el problema existía sobre todo en esa parte donde todavía está por dilucidar o están trabajando en dilucidar qué tipo de canalización y qué dimensión se le da el tema de de la cubierta del cívico parece ser parece ser que se ha solucionado el tema de la de la entrada de agua con la ejecución de la colocación de la tela de PVC que se hizo recientemente esperemos que no tener que actuar más veces y luego el tema del local de correos del cartel de Chauri Poligono y Pertegui pues estamos a la espera de que de que venga la empresa que se ha contratado para cambiar el tejado colocar las estanterías y bueno y darle ya un poco de vida al tema de la parada biblioteca callejera los paneles también también sí bueno hay uno puesto hay que poner otro bueno lo he visto esta mañana no pasa si va a poner unos paneles por fuera como para proteger el viento y eso ¿dónde? ahí por delante no se ponían ninguna mampara ¿sabes? bueno y como os digo si me voy acordando de alguna otra cosa ya os diré ¿vale? entonces en mociones hemos preparado una moción que no le hemos pasado a Erika porque ha venido a última hora pero bueno está firmada por los tres grupos a última hora ha venido a la hora ha venido a la media no has venido a cinco minutos perdona si no has venido a cinco minutos antes no te lo he pasado por eso entonces está firmada por los tres grupos por nuestro grupo por el grupo de H. Vildurco y por UPN que si os parece habrá que votar también la urgencia ¿no? es una moción es una moción es una moción muy sencilla si queréis la leo los grupos municipales abajo firmantes presentamos la siguiente moción al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen ante la próxima aprobación de los presupuestos de Navarra para el próximo 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen acuerda mostrar nuestra apoya a las movilizaciones vecinales que se están celebrando para solicitar un paso seguro entre Pampano y Orcoyen exigir al Parlamento de Navarra que cumpla el acuerdo adquirido con la ciudadanía de Orcoyen y se incluya en los próximos presupuestos la partida necesaria que hasta que se ejecute la obra infinitiva se tome alguna solución temporal que dé alguna seguridad al cruce de la PA30 Orcoyen a 15 de noviembre del 2018 entonces si os parece si queréis decir alguna cosa a alguien ¿queréis alguien decir algo? la urgencia ah bueno vale perdón votamos la urgencia espera vamos a darle un poco de tiempo a Erika por si lo quiere leer entonces votamos la urgencia ¿todos a favor? de la urgencia y de la moción ¿algo que decir? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? venga pues todos de acuerdo yo lo único un comentario será como has hecho una información de alcaldía ¿la vas a firmar Erika? sí, sí, sí sí, toma ¿queréis decir algo? Erika ¿vas a decir algo? sí, un poco referente a tu información de los que comentar ¿no? que en su momento cuando se perdón esta esta concentración que hubo ayer hubo informaciones entiendo yo que hubo malintencionadas o fuera de contexto en el que se se dijo que la delegación del gobierno había prohibido lo que era la concentración o la delegación del gobierno en ningún momento ha prohibido si vemos bien la resolución advierte de informa ¿no? que la resolución no prohíbe sino que informa que la concentración y la performance y la lectura se deberán realizar fuera de la calzada entonces pues bueno te diría que cuando se tengan esas las informaciones que se den que sean verídicas que no digamos que se ha prohibido la concentración cuando no se había prohibido sino que se había hecho una advertencia de cara a la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Ojo de los asistentes iban a participar en la mesa bueno pues yo no ¿has terminado? si, si, si yo no iba a sacar el tema pero bueno ya que lo hemos sacado pues voy a dar toda la información para que se tenga la información de primera mano como yo la transmití y como yo la recibí el empezar diciendo que la solicitud que hizo este alcalde a la delegación del gobierno se hizo el día 31 de octubre del 2018 la comunicación oficial a este ayuntamiento llegó ayer día 14 a las 11 el martes el miércoles no, el martes el martes 13 a las 11 y media o 12 menos cuarto de la mañana vinieron tres agentes de la guardia civil a traerla casualmente cuando estaba hablando yo con una persona encargada de la delegación del gobierno de estos temas entonces lo primero ni con prácticamente 24 horas de antelación se nos comunica los condicionantes que va a tener la solicitud que nosotros hicimos que era clarísima era una performance con una concentración y una manifestación que transcurría desde por carretera Chauri hasta la rotonda de intersección entre la PA30 y la carretera que antes he mencionado prácticamente igual prácticamente no la misma que hicimos en marzo que se nos dio autorización eso matizar inicialmente ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos? sin tener esa comunicación el martes el lunes me llama personalmente a mí un responsable de la brigada de tráfico diciéndome de policía foral perdón de policía foral de la sección de tráfico diciéndome que teníamos las solicitudes que habíamos hecho de la performance y de la manifestación prohibidas y que de hecho no iban a bajar la sección de tráfico porque como no se nos permitía cortar el tráfico no era necesaria la intervención de esa sección que nos iban a mandar a la sección de seguridad ciudadana eso palabras de la policía foral entonces yo digo vamos a ver ¿cómo me estás diciendo tú que está prohibida cuando yo no tengo la notificación? y me dice ya te la voy a mandar y me la manda por correo electrónico secretaria general de la delegación del gobierno al señor jefe de la policía foral de Navarra y me la manda el mismo lunes sin yo tener la comunicación eso vaya por delante entonces yo cuando me extraña que me dice que no va a venir la policía la policía de tráfico la policía foral de tráfico le pregunto joder ¿y qué van a venir? los antidisturbios ¿y qué? y nos van a pegar y me dice y me contesta yo soy el de tráfico entonces sí que hubo una advertencia por parte de este agente de la policía foral clarísima advirtiéndonos de que el incumplimiento de este tipo de las normativas de este tipo de normativas de tráfico y del incumplimiento de esta prohibición que nos hacía la delegación del gobierno que era la de invadir la calzada podía acarrear sanciones gravísimas gravísimas y de hecho así lo ratificamos después eso el lunes el martes yo no tengo la comunicación llamo a las 10 y 59 llamo a la delegación del gobierno no me no me pasan con la me coge una persona un hombre no estaba la persona encargada y a los 10 minutos un cuarto de hora 20 minutos me llama una persona que supuestamente es la encargada de este tipo de temas en la delegación del gobierno lo primero que me extraña que le comento es oye no nos habéis mandado la comunicación estamos a 24 horas de la primera concentración y no nos habéis mandado la comunicación luego me mandan desde policía foral la comunicación que les habéis mandado a ellos y nosotros no tenemos la comunicación entonces entablamos una conversación y ella me dice textualmente no hay en ningún momento en la comunicación una frase que diga que la manifestación está está convocada está prohibida perdón le digo vamos a ver si vamos a hacer una manifestación con 400 o 500 personas o 300 o 200 que va por carretera a Chauri hasta la intersección de la rotonda de la PA30 y me estás diciendo que no podemos tocar la calzada entonces ¿qué es lo que me estás diciendo? que volemos que vayamos en parapente o sea es no es una prueba una una prohibición específica textual pero si yo si estamos planteando tanto la si yo que soy el convocante está planteando una manifestación por carretera a Chauri hasta la rotonda de la PA30 y se me está diciendo que no podemos invadir la calzada ¿eso qué es? bueno eso el martes el miércoles me llamo Policía Foral a la mañana la sección de intervención que son los que van con los buzos negros y demás tengo que agradecer tanto a Policía Foral como a Policía Municipal la atención que nos dieron porque la verdad que estaban muy muy receptivos y la verdad que nos pusieron las limitaciones que exigía la delegación del gobierno que era no invadir la calzada en ningún momento pero bueno se nos facilitó hacer la concentración ni en el arcén porque el policía foral yo le pregunté si podíamos hacer la concentración en el arcén o si podíamos hacer algún tipo de concentración o de pequeña manifestación en el arcén y la contestación textual fue el arcén es parte de la calzada entonces los pequeños botes de humo que eran durante 60 minutos para poner nos lo dije 60 segundos perdón nos dejaron poner en un orillo fuera de la calzada y a nosotros se nos dejó acceder a la rotonda ese mismo policía me volvió a recalcar que la invasión de la calzada estaba totalmente prohibida y yo le volví a decir pero vamos a ver ¿cómo vamos a bajar con 300 personas por la carretera que se volvió hasta la rotonda sin invadir la calzada? pues tendréis que venir no me lo dijo así pero tendréis que venir en fila por la acera llegar aquí y volver por el mismo sitio pues eso no es el objetivo de la manifestación el objetivo de la manifestación era hacer una manifestación por la carretera que es la misma que hicimos en marzo y volver y volver llegar allí leer el comunicado como se ve yo en la rotonda cortarle el tráfico durante 5, 7, 4, 8 minutos y volver a subir entonces si la discusión está en que si textualmente o no textualmente hay una prohibición de hacer la manifestación no no dice hay una prohibición de hacer la manifestación pero cuando se te dice que no puedes acceder a la calzada es que te están diciendo que no puedes hacer la manifestación es que vamos me parece que se cae sobre su propio peso perdón perdón termino y luego me preguntáis lo que queráis y como digo el guardia civil el policía foral de la brigada de intervención que por la pinta que tenía era uno de los encargados o jefes de la sección me volvió a recalcar tenéis dos opciones una hacer lo que queráis o sea una hacer bajar en fila india por la acera sin invadir el acción de la rotonda hacer lo que tengáis que hacer la manifestación de la contentación y volver a subir o hacer caso omiso de la prohibición y luego cada uno que acarre con las consecuencias que las consecuencias son graves entonces visto eso se comunica y toda esta información ha sido directamente transmitida a través de breiso a la plataforma que vuelvo a repetir si la discusión está que aquí alguien dice que la manifestación está prohibida no pero si te están diciendo que no puedes invadir la calzada ¿qué vamos a hacer con las 300 personas que están convocadas? si te pones limitaciones ya te están prohibidas entonces pues bueno yo ya para próximas para próximas concentraciones pues igual la derecha es solicitar una reunión con el del lado del gobierno y que nos concreten exactamente ¿qué es lo que podemos hacer? ¿por qué se nos autorizó la anterior y no se nos autoriza esta? pues porque se nos dan una serie de motivos de seguridad que los motivos de seguridad supongo que antes serían los mismos antes no se aplicaron y ahora sí y yo al foral le dije ¿vale? ¿nos estás aplicando? se nos está aplicando claro esta discusión con la policía foral pues tampoco viene mucho a cuento ¿no? porque con quien hay que tenerla es con el delegado del gobierno o con los representantes de la delegación del gobierno o sea me están diciendo que no nos dejáis pisar la calzada por motivos de seguridad y estamos pasando todos los días 47 personas por allí ¿y dónde están los motivos de seguridad aquí? porque por esa misma razón nos tenían que poner una patrulla allí en la vía donde pasamos todos y todas para decir oye para para que van a pasar esta gente pero en ese caso no nos ponen las patrullas ni los motivos de seguridad se esgrimen por ningún lado pero sin embargo en este caso sí entonces pues bueno ha sido un poco un quiero y no puedo pero bueno seguiremos intentando apoyar las movilizaciones que se vayan planteando por lo menos por nuestra parte y si ahora me queréis preguntar cualquier cosa pues os intentaré contestar la verdad Sí, yo una pregunta Carlos era lo que te quería preguntar antes en la resolución yo por lo que veo habla de concentración no de manifestación una manifestación es el traslado de un grupo de gente desde un punto a otro y después una posible concentración una concentración no implica una manifestación o sea lo que es el traslado es que cada uno a una hora y como las concentraciones con el tema de violencia de machista de género y demás es a tal hora que convoco a fina tú llegas por los medios que tengas que llegar pero pues igual es eso que no es como que se ha confundido lo que es manifestación concentración igual hay que aclarar esos términos pero que la solicitud está claramente pone manifestación si quieres la puedo leer textualmente yo la instancia no la tengo yo solo sé que se permite la concentración la persona y además en los hechos cuando ellos hacen la resolución en los hechos en el punto número uno ya dice se comunica la celebración de una manifestación y una concentración y yo te leo textualmente la solicitud que yo hice que es nuestra intención realizar una manifestación el 14 de noviembre del presente año empezando a las 17.45 y con la finalización a las 19.30 que la manifestación tendrá lugar entre las localidades de Orcoen y Pamplona y consistirá en una marcha a pie desde la calzada del ayuntamiento por la parte de la carretera de Chauri y una concentración en el lugar donde reclamamos un paso o sea se solicitan tres cosas la performance con la concentración o cuatro que son dos solicitudes diferentes que hice dos una para la mañana y otra para la tarde o sea que se especifica claramente que es lo que se quiere y lo que se nos dice yo no sé si igual también desde quien se ha interpretado mal pero eso es lo que es eso es lo que es pero la solicitud es clara y la prohibición también es clara o sea si no me estás prohibiendo tácitamente o textualmente pero luego me estás diciendo que no puedo invadir la calzada pues es que me lo estás prohibiendo eso así lo interpreté yo cuando leí la la lo que pido es eso que es que antes de que echemos el rito en el cielo y pongamos que han prohibido o han dejado de prohibir que se informe y se aclare y se pidan explicaciones donde hay que pedirlas en las redes sociales no así hice yo cuando yo cuando cuando me llama policía foral lo primero que hago es al día siguiente es llamar a la delegación del gobierno para pedir explicaciones para que me digan claramente que es lo que y la chica que me atendió que no quiero decir el nombre por no ponerle ningún compromiso si queréis luego os lo digo me decía Carlos que sí que que yo la resolución no pone que está prohibido pero digo entonces que hago con las 300 personas que van a ir a la manifestación no podéis invadir la calzada me contestaba textualmente a cada pregunta que le hacía yo entonces pues que alguien me explique que es eso pero bueno yo cuando yo como tengo muy buena fe pues puede haber muy pues puede haber cosas de difícil interpretación yo creo en la buena fe de todo el mundo pero la solitud era muy clara y la prohibición era clara no se podía invadir la calzada eso es está prohibido hacer la manifestación pues yo creo que sí pero bueno que no que no que no erica perdona que a mí la policía foral me dijo que ni carretera chauri la podíamos invadir porque yo inicialmente pensaba que bueno a una mala bajamos con la manifestación por nuestro término municipal por la carretera chauri que es de nuestra competencia y me dijo que naranjas de la china mandarina me dice no se puede invadir la calzada ninguna calzada entonces pues me dirás no 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 si no es cuestión de si no es cuestión de discutir yo lo que quería no no que no es erica que no es cuestión de discutir yo transmito la información como me la dieron y como y como la transmití luego puede haber infinidad de de interpretaciones pero yo la interpretación que hago en cuanto me pasó policía foral la la resolución su resolución que no era la nuestra porque luego la nuestra si que viene este papel gris que viene dirigido al ayuntamiento de Orcoyen no a la policía foral como os he dicho antes pues bueno aquí hubo cosas pues que no me terminaron no me terminaron a mi de gustar pero bueno esto es hoy esta mañana ponía yo un ejemplo un poco tonto eso es como si vamos a a hacer una concentración que también lo propuse un día de una concentración para este tema en para protestar en el paseo Sarasate de cara al parlamento y te dicen no mira es que en el parlamento no te puedes concentrar te tienes que concentrar en el sadar no no pero que es que yo quiero en el parlamento no no pues usted va a protestar de la pasarela pero no en el sadar pues al final es prohibirme la concentración pero bueno bueno lo que se trata es de vayamos pasito a pasito eso está al final el objetivo fundamental es ese y cada uno desde nuestras herramientas si es posible es hacer posible que esa pasarela con desdoble con paso subterráneo con lo que sea esté hecho o sea se hagan presupuestos ¿Y con Ángel? Sí yo creo yo creo que ahí ha habido un error grande de policía foral o sea en el escrito de policía foral no no se atiene a lo que realmente dice el la delegación del gobierno la policía foral dice prohibido sin embargo la delegación del gobierno no dice prohibido hombre no te da opción más que lo que os dije yo a vosotros que no que la delegación del gobierno te prohíbe expresamente que no puedes invadir la calzada no dice transactivamente prohibir la manifestación y el ejemplo que has puesto del parlamento y el salat pues no nadie te prohíbe tú puedes hacerlo pero bueno que no vamos a solucionar nada así sí que hay claridad meridiana en el escrito de policía foral que sí ahí dice prohibido que el escrito de policía foral es el mismo es una copia del escrito nuestro de la delegación del gobierno y dice que tiene que ir por el por el que es el mismo escrito uno que le han mandado a la policía foral y otro que nos han mandado al ayuntamiento del collar lo prohibido es invadir la calzada lo único que para unos la calzada es todo y para otros no bueno la calzada la calzada la calzada la calzada no es el arcen la calzada la calzada es por donde el arcen pero que hacemos nosotros con 400 personas por el arcen si no es lo que queremos mira pones una vela como os dije yo y vamos en procesión pero bueno eso es un comentario sin más efectivamente oye lo que importante de todo esto es que volvamos sobre sobre el tema cuantas veces haga falta y remachemos todo hasta cuando eso está clarísimo yo estas cosas por eso no quería sacarlas enturbian al final el objetivo fundamental que es el que es que es que nos pongan un camino peatonal seguro entre Pamplona y Orcoye peatonal y en bici ese es el objetivo fundamental y todas estas cosas al final no hacen más que distorsionar lo que queremos y como hemos dicho aquí yo creo que tenemos que estar todos unidos y remar en la misma dirección para que esto se consiga y lo antes posible y si nos tiene que poner como repetimos 57 millones de veces un paso peatonal hasta que nos pongan la pasada que hagan lo que sea ayer casualmente pasaron mientras estamos en la concentración allá 8 o 10 personas y me decía el municipal de Pamplona me decía les habéis pagado como en realidad o sea bici para arriba peatón para abajo bici para arriba peatón para abajo parecía que estaban hechos a posta ¿no? te la juegas cada vez que haces eso te la juegas pues incluso policía foral y municipal alucinaban alucinaban porque el peligro es vamos clarísimo pero bueno que esto es algo que ya lo hemos discutido ¿quieres decir algo? que no es cuestión de entubiar que si vamos todos a una vamos todos a una y no poniendo palos en la rueda no hay que darle importancia bueno hay que darle la que hay que darle pero la base principal como dice Carlos es la pasarela y precisamente el delegado de gobierno no es el culpable de que no haya pasarela lo que si es incomprensible veo yo que ya yo he hablado con Carlos que aunque decimos que el paso peatonal con Orcoyen es un paso peatonal entre Pamplona y Pamplona que está por ver que no haya una comunicación entre dos puntos de Pamplona en ningún sitio están cortados que llegues a Pamplona en un lado de la carretera y otra vez Pamplona en el otro y no puedas pasar eso es incomprensible y que en toda la PA30 todas las localidades que fecundan la PA30 el único punto que no tiene acceso a Pamplona es Orcoyen eso es lo que no tiene perdón Jesús Maris si te has fijado en las obras que están haciendo donde el antiguo matadero ya hicieron la cama e hicieron pusieron la graveta del trozo de carretera hasta donde llega lo que van a hacer y de ahí al borde hasta la PA30 pues hay muy pocos metros tenían las máquinas tenían todo ya preparado para poder ¿qué les costó haber seguido? pues se lo dijo pero es que los dos lados de la futura pasarela si existe es Pamplona ya ya lo sé pues por eso te estoy diciendo que estaba Pamplona haciendo esas obras y se le dijo oye bueno porque ya que tenéis todo aquí que nos cuesta nada tirar hasta por lo menos tendríamos la carretera hasta ahí ¿eso les dijiste eso? ¿y te hicieron caso? no 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 de hecho míralo ahí está ahí está la carretera que estemos hablando de 500.000 euros y que te hagan caso porque les digamos nosotros no, no, no de 500.000 euros no, vamos a ver Carlos no son 500.000 euros el trozo ese que te digo yo de carretera que es un que tendríamos avanzado y aquí aquí han hecho esto esto es muy gráfico que el paso peatonal no es que no conecta ahí claro es que que tratar de nacer ahí 20 metros no va a ningún sitio porque no es creo que ejecutaba la obra hasta donde conecta con el proyecto de la pasarela entonces si sigue más adelante no vale para nada claro claro que no vale para nada si llegaron unos arquitectos que estaban ejecutando o que iban a ejecutar la obra del matadero y se juntaron con los arquitectos con los que estuvimos reunidos de gobierno de Navarra para que los proyectos coincidirían que no terminase un también aquí y el otro empezase allá eso es lo que estoy pero si ya está es que ahí conecta porque lo solo construyen hasta donde conecta donde van a dejar la cera parada no, no ahora han hecho este trozo este trozo no y aquí está la peatrita y les decía que que ese trozo no vale para nada que la conexión va a estar aquí no va a estar allá claro no, arquitectos no la información que tenemos que en el pozo las dos puntas son pamponas ya lo sé que son pamponas y en pamponas toda pampona está comunicada ya no sé en un punto y en toda la PA30 el único punto de la PA30 que no tiene conexión porque para llegar al pampona nosotros seguro hay que ir por Berriozar o por Arafuri por el paseo de la arca hasta ahí bueno yo yo siempre me oís decir lo mismo yo conozco no conozco mucho Noain pero conozco o conozco un poco y Noain tienen unos problemas tremendos también cuidado a ver Breiso ¿quieres terminar? ¿vas a decir alguna cosa? sí breve pues yo creo que ya se ha explicado muy bien cuáles han sido los sucesos de esta semana sí que remarcar y ayer nos volvieron a insistir Policía Foral que ellos estaban preparando el operativo la semana anterior estuvimos hablando con el mismo responsable de tráfico habíamos quedado de llamarle desde el Ayuntamiento el lunes para explicarles exactamente los tiempos de corte explicarles todo porque los que no Policía Foral no ponía ninguna pega que se cortase un rato siempre que pudiesen organizar pues esos movimientos para no pues que se afectase lo menos posible y ayer el mando que bajó nos volvió a recordar que ellos estaban preparando el operativo con tráfico que lo tenían totalmente preparado nos explicó que iba a ir una moto delante de una furgoneta otra furgoneta detrás y que el lunes recibieron la comunicación de delegación de gobierno prohibir comunicando que no nos iban a dejar vamos a usarla una palabra más neutra que no nos iban a dejar realizar la convocatoria tal y como se había convocado y ya entramos a lo que has explicado de las explicaciones surrealistas de por qué no creo recordar que uno de los temas que se le quería que ayer a la mañana explicase de la acción de gobierno era por qué no y qué nos dejaban hacer y como bien has dicho era como un frontón yo no te he prohibido no pises la calzada como un niño pequeño un bucle entonces bueno esa fue un poco la explicación igual la persona que me atendió tampoco tenía más capacidad para decirme otra cosa pero yo no hacía más que preguntar a ver qué iba a hacer con las 400 personas y me decía que no se podía pisar la calzada por eso me preocupa sobremanera que el delegado de gobierno no sé si ya se ha puesto un contacto contigo se ha puesto un contacto contigo a ver si es el representante máximo de este pueblo eres la autoridad máxima de este pueblo es que no se digne el delegado de gobierno a devolverte la llamada por lo menos para explicar porque sobre todo se quería una explicación saber poder bajar con seguridad hacer las cosas con seguridad yo de hecho perdón a ver eso si se va a convocar alguna otra movilización de este tipo pues yo antes solicitaría una reunión con él para aclarar todo este tipo de cosas y a ver hasta qué punto se puede hacer solicitudes a sabiendas de que luego nos las van a aceptar porque hacer solicitudes para que luego nos manden al pedrete pues casi no me hace a pena que eso entra al último y termino se habla aquí de una mala interpretación manifestarse es un derecho ciudadano es un derecho fundamental que este delegado de gobierno nos ha impedido realizar tal y como queríamos hacer entonces bueno yo no nos negamos a que hay que reunirse con todo el mundo con el diablo si hay falta entonces si hay que facilitar y hay que reunirse con eso pero entiendo que el derecho a manifestación es un derecho regulado como bien explicaron ayer hay sentencias que avalan hacer lo que se nos prohibió hacer ayer y se permitió hacer hace cinco meses y bueno nada más que lo importante es lo que se planteaba que es importante movilizarse estar en el candelero son dos semanas importantes animar a la gente a estar en la calle y el objetivo está claro desde el principio es que nos pongan un paso seguro el que sea y cuanto antes al menos la provisional fue lo que se comprometieron todo lo demás es ruido que como bien has dicho desvía de lo importante hemos estado tres minutos para aprobar la moción y llevamos 25 hablando de las actuaciones del delegado al gobierno así que no voy a decir nada más no, no, se termina todo no sino simplemente hacerlo en las condiciones de seguridad los que son más mayores yo es que soy joven pero me han contado alguna vez que el franquismo también permitía manifestarse por las aceras no sé si es que el PSOE nos vuelve a llegar a los tiempos del franquismo y su concepto de derecho a manifestación el nuestro es que la gente se manifiesta por donde quiere y no como también me considero joven y no he vivido en la época del franquismo no tengo constancia de las manifestaciones por las aceras y mi partido en ningún momento el partido socialista en ningún momento ha prohibido esa manifestación sino simplemente lo que ha hecho ha sido lo que tenía que hacer velar por la seguridad vale pasamos a ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta si yo quería yo quería decir una cosa yo quería en ruegos en preguntas si quería decir simplemente aprovechando esto que es una cosa que voy a abrir que dado que este es el último pleno que tenemos a Ramón aquí por lo menos por nuestra parte me imagino que por la de todos darles las gracias ya me diste las gracias en la anterior ahora lo que hace falta es que os pueda visitar y tengáis la pasarela si no tenéis la pasarela si no te dijimos que te pasa cada menos tiempo pero no te dijimos una cosa que en tu nueva vida seas muy feliz si ya le dijimos ya le dijimos que no te mueras vamos que no que no igual por la pasarela si me vengo andando igual si te atropella no por pasarela sin pasarela que nos podamos seguir bien alguna pregunta algún ruego si un par de preguntas a ver en pleno pasado se nos comentó que no tenía permiso para utilizar la campa y demás de armazamiento comentamos que queremos retirar o sea que cumpla la normativa como todas las empresas de este pueblo y no hemos visto que se le haya enviado requerimiento pues creo que sí les hemos mandado ¿no? ¿para qué? yo creo que solicitaron una prórroga para tramitar un peau y se les dijo que sí bueno estoy cumpliendo entendemos según se nos permitió la normativa organística que se haga un expediente de regulación organística y que se requiera que deje de hacer lo que se puede hacer no lo consiste en entradas y salidas entonces tuvimos una reunión con ellos eso se expliqué tuvimos una reunión con ellos explicándoles la problemática explicándoles cuál era la inquietud y se nos transmitió eso nos dice oye como solución alternativa se nos dijo vamos a solicitaros una prórroga para poder seguir manteniendo eso mientras desde el punto de vista urbanístico y legal lo podemos solucionar a través de un peau me parece que nos dijeron yo creo recordar que les hemos dicho que sí les damos una prórroga ya lo consultaré con Beatriz yo estoy el peau sí que ha presentado el peau sí que se ha presentado sí han presentado yo creo que el inicio del peau bueno yo le consulto con Beat a ver cómo está la limitación y te digo vale luego respecto a la obra que se ha hecho en la cena de la plaza de Indicur a ver yo no sé si nadie se ha dado cuenta que hacemos una obra para facilitar o sea la movilidad y nos dejamos un escalón en medio de la obra entonces yo no sé quién ha hecho eso pero por favor o sea encima se ha quedado un escalón no muy visible que para la gente con no buena vista es todo un suelo gris está peligroso o sea subiendo aquí sí 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 ya le han quitado el bordillico la vieja y el bordillo ya han dejado el bordillo y entonces se queda un bordillo así y hombre pues la gente que igual no ve bien o va bajando con escasa movilidad le genera un escalón vamos a tener una de gratis bien lo comento con Bea así se puede dar una vuelta lo queríamos saber si la propuesta que hicimos de dar continuidad de la plaza del ayuntamiento a esa plaza quitando el paso de coches en medio si puesto que se está actuando en la zona o sea no se terminó ya si se va a ser tenida en cuenta o se está valorando lo tenemos que estudiar sí que lo tuvimos en cuenta lo estuvimos dando una vuelta pero bueno tenemos que tenemos que ver un poco cuáles son los pros los contras ya lo lo trataremos un poco con los servicios técnicos del ayuntamiento y a ver y el vecindario y supongo le vendrá mejor pero bueno es una suposición última pregunta se han hecho dos proyecciones del documental australiano en castellano y vamos a ver si se va a hacer alguna se dio orden a las técnicas de cultura a la técnica de cultura en navidad que se haga una en castellano o una en euskera o una en euskera y otra en castellano pero sí que se haga por lo menos una en euskera terminamos yo ya me adelanté porque sabía que iba a salir ya hace días ya hace días yo hace días que por lo menos igual hace 15 días que le di la orden a Ana que dentro de las actividades navideñas un día se proyecte se va a hacer ya comentamos en cárcel que las obras de la Constitución de la Ría se van a terminar a social ah sí lo del letrero el letrero sí sí es verdad me lo dijiste el otro día y me ha ido el santo al cielo sí no sé pero hay que poner la denominación pues nada pues se levanta la sesión que era